El presidente de Fede Cámara, Carlos Aranzado, que lo tengo a mi lado, que ha sido el primer vicepresidente de esta organización. Así que vamos a tener el placer de juramentarlo y a él es el que va a tener que hacerle la pregunta. Y a finalizó el primer vicepresidente. Él es la rapista caliente.